Este 27 de octubre marca Centro en el Centro, con Ronald Belandia, alcalde. Construyamos un Arauca diferente. Entre otras informaciones, líderes políticos del municipio de Saravena rechazaron el asesinato del docente Daniel Rangel. También exigieron más presencia de la Policía Nacional en las calles de la ciudad porque los delincuentes se están tomando a Saravena. Líderes políticos del municipio de Saravena rechazaron el asesinato del docente Daniel Antonio Rangel en esta localidad. Al parecer una persona de nacionalidad venezolana fue quien lo atacó por hurtarles sus pertenencias. A ver Carlitos, la verdad es bastante preocupante, muy muy lamentable esta situación en la cual pierde la vida uno de los mejores educadores del departamento de Arauca, un edufísico que durante toda su vida se dedicó a la formación de la niñez en la rama del baloncesto. Un hombre con unas calidades humanas realmente que deja un vacío inmenso para el municipio de Saravena. Enluta el deporte araucano y entristece a todo el magisterio y a toda la población saravenense. Según el concejal de Saravena, Fernando Serrano, el maestro Daniel Rangel ya había sufrido un atraco. Triste porque ya se habían presentado hechos anteriores con él de un robo en el municipio de Saravena, pues se vienen presentando estas situaciones que no eran típicas en nuestra bella municipalidad como tal. Y nuestro llamado como concejal del municipio de Saravena y como presidente de la asociación departamental a que se tomen cartas en el asunto, a que las autoridades competentes realicen la investigación que permita dar con el paradero y capturar a esta persona que le ha cegado los sueños a una familia, que le ha cegado los sueños a toda una comunidad saravenense y que ha dejado el deporte araucano realmente con una tristeza inmensa. El magisterio lamenta profundamente la pérdida de este gran docente y para nosotros en Saravena tres días de duelo como magisterio realmente no permitirán llenar toda esa situación que nos deja la incoherencia, lo que nos deja prácticamente la inseguridad en nuestro municipio. Los concejales en el municipio de Saravena en algunas sesiones con el tema de seguridad han solicitado más presencia en las calles para poder contrarrestar a los delincuentes. Vemos con urgencia, y ya lo hemos dicho en consejos de seguridad ampliados o sesiones de seguridad ampliadas, las cuales he convocado, de que se requiere mayor atención a esta situación de inseguridad, que se requiere constante patrullaje como tal y también revisión. Afortunadamente, al parecer, según indican, sería posible, responsable un venezolano de esta situación. No puedo dar certeza, pero según nos indican, las mismas personas que estuvieron cerca de allí del sector, él al parecer habría dicho que había sido atacado por una persona venezolana. En Saravena se viene presentando que los delincuentes solicitan una ayuda y aprovechan para atacar a sus victimarios. Es lamentable, es lo típico, eso ya le había sucedido con anterioridad a él. Quiso, le pidieron agua y les dio agua y lo robaron. Vemos que no podemos decir que todos, muchos llegan con deseos de trabajar, con deseos de buscar una nueva alternativa de vida, pero sí es una situación que se viene presentando no solamente en Saravena, sino en todo el departamento de Arauca, y por eso nuestro llamado es a que se tomen los correctivos, a que se tomen cartas en el asunto, y que la pérdida de la vida de este gran ser humano no quede impune, no sea una más, sino que todo lo contrario, permita que se frene, que se acabe ya con esta ola de tristeza y de dolor en nuestro departamento de Arauca. Los habitantes del municipio de Saravena solicitaron más seguridad en las calles de la ciudad por parte de la Policía Nacional. ¡Suscríbete al canal!